Más cooperación para los países de la CAN El secretario general anunció que se concretó con el BID un convenio para desarrollar el proyecto Articulación de Organismos de Acreditación para el Fortalecimiento de la Infraestructura de Calidad a nivel andino por un valor de 600 mil dólares. La Comisión de la CAN aprobó una norma para mitigar el impacto de los altos costos de fletes en el transporte internacional y una decisión para desarrollar proyectos de inversión en el marco del Fondo de Iniciativas Comunitarias, impulsado por la Secretaría General. Esta semana, el jefe del organismo se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. Asimismo, invitado por el ILA, brindó una conferencia en el foro Pymes Italia América en Medellín, en donde coincidió con la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez. La Secretaría General en Lima será sede del seminario Innovación Satelital, Transformación Digital y Conectividad para la Reactivación, coorganizado con CITEL, en el cual participarán más de 30 expositores internacionales. Inscripciones abiertas.